La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por qué se no nos indica que estábamos a hablar de sus diseños de la gente de estas 2 o 4 y es como una persona que estábamos aquí para el de aquí y vamos a seguir donde nos van a explicar y vamos a explicar todo lo que nos vamos a explicar Allá vamos a explicar ¿Como? Tenemos que explicar pero no tengo que explicar todo lo que nos vamos a explicar inaudible Ahora, es un trato que me ha dado, que es un trato que no me ha dado, que no me ha dado, que no me ha dado, que no me ha dado. La vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.